La mejor municipio, la mejor tierra, ¡Viva la Lucía! ¡Viva el Ecuador! Hay que ser positivos, señoras y señores. Y si nosotros queremos ver cómo se prepara Ecuador frente a otro campo de México, ¡Aquí forty! ¡Vamos, Ecuador, Ecuador! en el poder que nos ponemos el cielo de este pueblo para que nos ponemos el producto además también como los que vamos a observar también tenemos la parte de la santicería vean que lindo, vean que lindo este tren que tenemos aquí, hermosísimo y todos nosotros las diferentes santicerías que también podemos observar desde el día de mañana ustedes pueden ir a visitar en esta turista de San Pedro que se tiene también en la bandera porque mi querido Santiago Branco también sigue con el tren la nariz del diablo única en el mundo nos ponemos entonces por favor Estefanía, ahí estamos mire, ya somos parte del perrocarril del Ecuador de Alausim nosotros vamos a continuar con la fiesta 6 y 54 minutos acá, miren esta hermosa gastronomía riquísima gastronomía como lo dijo ya don Algas Armiento invitados todos desde el día de mañana hasta fines, hasta fines nosotros nos quedamos con este programa de fiestas que lo vamos a seguir difundiendo en todos nuestros programas Manuelito, gracias Franky, gracias muchas gracias a todos y nos quedamos ahora con todo lo que la fiesta es Pisa que le va a los días oiga Estefanía es una primavera es una primavera nos vamos con la banda usted le encanta la banda claro, a mí me gusta la banda hay que mover el cuerpo hay que empezar con buena energía escuchemos musiquita de aquí oye es fuerte oye es fuerte la mejor banda del mundo dale a la unfín lo mismo a los hermanos de otros contenentes también que venga acá a mi tierra que es a la usina su cantón como se encuentra si hablamos de logística para recibir a los turistas que usted nos está invitando comencemos primero en el tema de carreteras de seguridad en la parte hotelera bueno, nosotros tenemos la capacidad en la parte de la matriz de la capital de los alauceños tenemos toda la posibilidad para poder recibir y lo mismo las vías es muy accesible que pueden llegar desde la ciudad de Cuenca hace una dos horas ya está en alaucí de Guayaquil unas dos horas ya está en alaucí desde Quito cuatro horas estamos ya nueve parroquias rurales y cuarenta y dos mil habitantes y es por eso que todo este pueblo estamos súper organizados para recibir a nuestros turistas para que vengan y disfruten estas festividades sanpedrinas del cantón cuenta con toda la infraestructura necesaria su cantón en el tema de transporte comunidades también para ayudar a los turistas sí, bueno tenemos los turistas